las funcionarias públicas. Y eso aterriza en un formato. Ese formato, si usted lo desarrolla, no dice ni a ningún de sus lados que uno tiene que declarar una empresa extranjera. No lo dice. Esa fue la respuesta del parlamentario Joaquín Ramírez el último domingo en el programa Cuarto Poder, al ser consultado por la declaración jurada que presentó ante el Congreso de la República, en la que no consignaba todos sus bienes en el extranjero y su accionariado en el Perú. Sin embargo, el procurador anticorrupción, Joel Segura, dice que no es así. La ley es clarísima y no puedes exceptuar ningún tipo de bien o renta que tengas al momento del ingreso de tu función. O sea, ahí no hay ninguna excepción. Ramírez argumentó además que no declaró las propiedades que tiene en Estados Unidos por un problema en el formato de presentación del Congreso. El formato del Congreso de la República no tiene un rubro específico para hacer una declaración exactamente ese adentro porque es una empresa. Este es el formato en blanco y negro que todos los congresistas electos deben llenar al inicio y al final de un periodo legislativo. Aquí sí hay espacio para registrar propiedades y acciones en el Perú y en el extranjero. De hecho, el parlamentario Joaquín Ramírez llenó estos formularios año a año y consignó lo que supuestamente eran todos sus bienes e ingresos. Desde el 2011 al 2015, estas fueron las cifras en millones de soles de esos registros. Ramírez pasó de consignar 2.943.000 soles a poco más de 4 millones en el 2015. Sin embargo, tras la denuncia periodística que reveló la existencia de dos lujosas propiedades en exclusivas zonas de Miami, en Estados Unidos, Ramírez sustituyó sus declaraciones juradas anteriores. Esto lo hizo recién el último 4 de mayo. Así se conoció que Joaquín Ramírez tiene participación en 11 empresas, entre las que destacan Capricornio Import Sac, Lima Ingeniería y Construcción Sac y la norteamericana Harbour Holding 702. Su patrimonio de un salto exponencial pasó de 4 millones de soles a 17.843.000 soles. Es decir, al parlamentario fujimorista se le había olvidado consignar nada menos que 13 millones de soles. La historia empresarial de Joaquín Ramírez recién empieza a conocer.